El cierre del verano en el municipio de Niquero contó con las presentaciones culturales de artistas del territorio en un espectáculo que reunió talento y creatividad. La compañía músico-danzaria Clásicos de Cuba tuvo a su cargo este momento conclusivo de la temporada estival en esta localidad granmense con propuestas diversas de géneros artísticos de la cultura nacional y local. Por el escenario de la Plaza de la Cultura transitaron cantantes y bailarines para brindar a los públicos diferentes manifestaciones. En Niquero, durante los meses de julio y agosto, se desarrollaron actividades variadas en áreas de baño como las playas de las coloradas y Cabo Cruz, así como ofertas en unidades gastronómicas. Las instituciones culturales se sumaron a las actividades de la temporada estival en Niquero con presentaciones comunitarias, recorridos por sitios y monumentos históricos, así como cursos de verano para niños y jóvenes. A pesar de la contingencia energética que vive el país, en este territorio sureño se implementaron alternativas para brindar diferentes actividades a los públicos en el recién concluido verano con todos. Inés Castro Machado, en directo.